El pasado estuvo en la provincia de Buenos Aires, uno no puede comentar su viaje allá, pasó allá en la provincia, uno no puede comentar lo que sucedió allá. Bueno, yo diría que lo que ha sido es un congreso de trabajadores de ATE, donde han aportado todo lo que piensan hacer, pero en definitiva ha sido un congreso que ha sido por lo menos noticioso para nosotros, porque nos llegó la comunicación de que algunos gobernadores están inquietos por la gran cantidad de plata que recibe Catamarca, precisamente. Bueno, nosotros decimos que no, nos pusimos al lado del gobierno diciendo que no, que no han recibido plata, porque nosotros no contamos con el apoyo de 800 pesos que necesita en este momento la gran mayoría de los municipales. Así que, en realidad, lo que ha dicho que podría ser bueno, en realidad ha sido, no sé, para mí ha sido una mentira porque no existen acá fondos que hayan mandado la gobernación, la presidencia. ¿Cómo se encuentra en la actualidad el municipio de Valleviejo que salió a decir que ya había una solución ya con los empleados de esa común? No, en realidad no ha habido ninguna solución. Ha habido solución con el Consejo Deliberante, que son dos cosas totalmente distintas. El Poder Ejecutivo es otra cosa. Y el Poder Ejecutivo tiene una audiencia de conciliación que va a ser a las 11 de mañana hoy y que, por supuesto, va a ser totalmente negativa porque nosotros llegamos ahí y nos sentamos a decir, bueno, compañeros, a ver cuánto es el dinero que tienen. Si ellos dicen, como han dicho todo el tiempo, que van a pagar el 20% nomás, no va a haber solución. O sea que la reunión de hoy, desde ya, ya le estoy diciendo que va a ser totalmente negativa porque no puede haber algún tipo de negociación cuando quieren pagar a las categorías 19 y eso que yo digo la 10, quieren pagarle 560 pesos. Eso no vale porque nosotros hemos dicho 800 pesos para todos los municipales. sea de donde fuera. ¿Y cómo van a tomar las medidas? Bueno, continuar obviamente las medidas. Y, por supuesto, vamos a continuar con las medidas. Yo creo que, pero eso tiene que decirlo otro Congreso más que vamos a llamar en breve a un Congreso y vamos a resolver qué se va a hacer con los municipales porque no vamos a dejar este año que hagan como los otros, porque pase tanto tiempo que después esto de andar peleando por municipios, a nosotros nos cuesta mucho y a nosotros, fuera de salirnos mucho, la historia con ellos sigue siendo igual que siempre pagan 400 pesos y nada más. Así que, esto va a ser bastante duro el tramo que vamos a acceder ahora en los próximos meses. ¿Cómo va a estar la situación de los retos de los municipios? Ahora con el aumento de la gobernadora de la provincia del 20%, ¿ya hubo un acercamiento de algunos municipios trabajadores? No, no ha habido acercamiento bajo ningún punto de vista. Si eso se sabe, que cada municipio va a cobrar entre 400 y 450 pesos, lo más que me animo a decir que van a cobrar. Muchísimas gracias. Gracias a usted.